Música 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 Antonio Fernández Música Bueno, yo estaba acostado, yo me escuchaba a las 7 de la noche como a las 11, me vinieron a buscar que el hijo mío me hubieran matado cuando yo estaba tirado en el pedamento para allá atrás y me dice que fue un tall grande, con una escopeta y él hay un testigo que dijo que ella apuntó con la escopeta al testigo y él se mandó y vino con la familia ¿Usted no hace menos pobre o no es tuyo? No, no sé ¿Cómo se llamaba? Antonio Fernández ¿Qué edad, Fernando? 27 años ¿Antonio Fernández? ¿Antonio Fernández? Ajá, y ahí de ahí Antonio Manuel Fernández Música 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 Música